Dos funcionarios de Oaxaca informaron por medio de redes sociales que dieron positivo a la prueba de coronavirus, por lo que se encuentran en aislamiento social y estables. Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario de Turismo, publicó en su cuenta de Twitter, He dado positivo a COVID-19. Estoy bien, siguiendo las recomendaciones de aislamiento y atento a mi salud. Esta enfermedad es algo serio, cuidémonos y sigamos dando la batalla. Mientras, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, Gabriel Cue Navarro, expresó, Es mi responsabilidad como funcionario público informarles que he dado positivo a la prueba de COVID-19. Me encuentro bien y sin ningún síntoma, aislado y atendiendo las recomendaciones de salud necesarias. Quédate en casa. Estos dos se suman al del secretario privado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. El mandatario estatal dio a conocer lo anterior e informó que se realizó la prueba y, en cuanto reciba el resultado, lo dará a conocer. Por el momento, procede al aislamiento preventivo.